Desde la provincia de San Jelena Con las abrazutas de Los Torres y su orquesta Y su amigo Elizal de Pozo ¡Cómo lo baila! Te burlaste de mi vida Me engañaste con tu amor Hoy me dejas padeciendo Sin tenerme compasión Te burlaste de mi vida Me engañaste con tu amor Te burlaste de mi vida Me engañaste con tu amor Desde el suspiro ¿Cómo lo goza? Alberto Torres Este es tu orquesta ¡Gózalo bonito! Para mi lindo Ecuador Saludos para mi gente De la zona norte Con cariño Ahora te verán En un carro de lujo Con pollas y dinero Y yo, ¿y yo quién fui? Ahora te verán En un carro de lujo Con pollas y dinero Y yo, ¿y yo quién fui? De lo que tú has hecho Me hiciste por ambiciosa Despreciaste mi cariño Me engañaste con tu amor De lo que tú has hecho Me hiciste por ambiciosa Despreciaste mi cariño Me engañaste con tu amor Me engañaste con tu amor Ahora te verán Ahora te verán En un carro de lujo Con pollas y dinero Y yo, ¿y yo quién fui? Ahora te verán Ahora te verán En un carro de lujo Con pollas y dinero Y yo, ¿y yo quién fui? De lo que tú has hecho Me hiciste por ambiciosa Despreciaste mi cariño Me engañaste con tu amor De lo que tú has hecho Me hiciste por ambiciosa Despreciaste mi cariño Me engañaste con tu amor El sentimiento Hecho canción Don Suárez Producciones Allán Sin Sal Deja el suspiro Los Torres y su orquesta Sabón